Este es el último fin de semana que los Goonies pasaremos juntos. ¡Deberíamos acabarlo a lo grande! Los Goonies parten a la búsqueda del tesoro escondido. Un tesoro de rubíes, esmeraldas... ¿Y diamantes? El Capitán Pirata ha sembrado el camino de trampas. ¡Se ha invertido la presión! Los peligros crecen, pero ellos no están dispuestos a rendirse. Tenemos una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué, Mikey? ¿De morir? Una fascinante aventura de Steven Spielberg. Un regalo para el Día de Reyes. Los Goonies. Mañana por la tarde, en la primera.